Alberto Reyero es el tercero de este cuarteto de ASES. Alberto es diputado por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia y también es portavoz de este grupo en la Comisión de Políticas de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid. Y en este caso Alberto va a moderar una mesa, la última de hoy, que lleva como título El entorno social del alumno adolescente con TEA. Porque nos parecía que una jornada que hablara sobre la educación de los alumnos adolescentes con TEA que no tuvieran cuenta que estos alumnos están insertados en un entorno social en el cual se desenvuelven y en el que muchas veces en la educación secundaria impregna toda la estructura educativa, y hablo de los patios, hablo de los periodos de entrada y salida a la clase, etcétera, pues no iba a ser una jornada completa sin ello. Y por eso tenemos dos intervenciones, una de las cuales, la primera que nos va a presentar Alberto, lleva por título Relaciones Interpersonales y Vida en la Sociedad. Y os dejo con Alberto que os va a presentar a esta persona. Muy bien. Simplemente voy a ser muy breve y siempre comento que esta es la cuarta vez ya que asisto a presentar una mesa a las jornadas de Autismo Madrid Sur. La verdad, para mí es un lujo. Ha sido una pena. A mí me gusta siempre venir a toda la sesión. Esta mañana a mí me tocaba, porque también soy portavoz de Asuntos Sociales, y estaba en presupuestos en Asuntos Sociales, que también es un tema importante, porque además ahí es donde se manejan muchos de los dineros de los que aquí se hablan, entre esto y educación, que es donde más se manejan los dineros, y hemos intentado defender una serie de enmiendas ahí. Y os digo que es un lujo porque la verdad que aquí nuestro papel es casi decorativo. Yo creo que lo importante es que hablen las personas que vienen aquí, que siempre además nos dejan o nos vamos de aquí con algunas ideas o con algunos apuntes que luego podemos utilizar en nuestra vida política, porque al final la realidad es lo que aquí se dice y lo que aquí se habla. Entonces, yo os quería presentar a Luis Miguel Aguilar, que es el psicólogo de la Asociación de Asperger Madrid, y nos va a hablar sobre un tema muy importante, como son las relaciones interpersonales y la vida en la sociedad. Luis Miguel. Ante todo, muchas gracias por habernos invitado. El título de las relaciones interpersonales en la adolescencia, en el síndrome de Asperger, bueno, un título bastante amplio, ¿verdad? Si consideramos que empieza a los 10 años y termina a los 19, según algunos autores, otros lo alargan hasta los 26. Bueno, ¿relaciones interpersonales con quién? Con los conocidos, con los amigos, con la familia, o sea, era un tema como demasiado amplio y yo he decidido pues un poco centrarme en las cuatro características más o menos básicas que a mí me parecen, bueno, pues más relevantes, ¿no? Se ha hablado un poco, estas son las desventajas de ser de los últimos, que ya se han ido tocando pues diversos temas, ¿no? Pero lo que he intentado hacer es establecer una comparativa entre la adolescencia, que como decía la famosa frase de Ángel Díez Cuervo, es una patología en sí misma, y lo que le pasa a nuestros chicos en la adolescencia, ¿no? Bueno, pues son cosas, en algunos aspectos son comunes, pero en otros pues la cosa va cambiando un poquito. Pasamos. Si sé cómo se pasa. A ver, he querido comenzar con una definición psicológica, bueno, hay más sociológicas y tal, pero como estamos en psicología, pues hablamos de esto. La adolescencia es un periodo crucial del ciclo vital en el cual los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su modulidad sexual. Se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que estuvieron en su crecimiento previo, recuperando para así las funciones que les permiten elaborar su identidad, que también se ha hablado, y plantearse un proyecto de vida propio. De aquí he remarcado algunas cosas, pero me interesan mucho las dos primeras, la nueva dirección en su desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Aunque suene un poquito mal y a lo mejor no sea el… Ah, perdón. Gracias. Aunque suene un poquito mal y… Uf, que todo reverbera. Sí que en muchas ocasiones, sí que en la práctica diaria, da la impresión de que no dejamos que nuestros chicos cojan a esa nueva dirección, ¿no? Ya sé que no es lo más políticamente correcto decirlo, pero te planteas con chicos que pasan de acceder a niñez, a la adultez, porque simplemente tienen un buen comportamiento y no se han planteado nada más. Y bueno, en concreto, yo tengo un caso que lo cogí hace dos años y el chico es muy funcional además, y me decía, oye, yo es que he aprendido a pensar desde que vengo aquí. Antes no había pensado en nada, pero en nada de nada. Ni de relaciones sociales ni de relaciones, nada, todo había sido un poco manejado por sus padres, ¿no? Evidentemente, si nos dejamos esta nueva dirección, que pasa en algunos casos, no en todos, evidentemente. No quiero decir nada de la madurez sexual, ¿vale? Ellos alcanzan, tienen los mismos deseos, todo exactamente a nivel biológico, igual que en la población general, pero bueno, sigue habiendo cierto tabú al respecto, ¿no? Y hay que hablarlo yo con mis chicos, que bueno, al ser Asperger, pues tiene un nivel de conciencia mayor y lo pueden hablar y solo lo hablan conmigo. Me consta de que al no tener un grupo de pertenencia, antes Raquel decía que sí, que había algunos grupos y tal, y que se creaban. Yo, mi experiencia es que los grupos los creamos nosotros en la asociación, un poco, y después ellos sí que salen, pero en primer lugar, estos temas íntimos los hablan con nosotros más, ¿no? Y tengo en concreto una chica de 20 años que, bueno, pues le planteo, digo, oye, ¿y tú, sexualidad y tal? Dice, no, yo es que tengo 20 años, yo hasta que no tenga 25, estos temas no se hablan, porque son tabú. Digo, bueno, digo, hay chicas que hablan a partir de los 13, bueno, pues esa... No, no, ella está muy convencida de que no sé de dónde viene la idea esa, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir trabajándola. Lo del crecimiento previo y la identidad ya se ha planteado un poquito. De todas formas, he planteado una ponencia bastante corta, porque me interesa más lo que vaya a decir Juana sobre el acoso, porque me parece que es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, en la adolescencia se razona acerca de sí mismo. Las personas pasan de lo que es la infancia hacia la adolescencia y ya empiezan a pensar acerca de sus cosas, sus problemas y se meten como para adentro. Ven la realidad y dice, bueno, vamos a ver cómo puedo yo cambiar esta realidad, cómo puedo ser un rebelde. Sin embargo, en las personas con sidenote de asperger esta introspección, que se llama meterse hacia adentro y pensar acerca de sí mismos estas mermadas. Con lo cual, bueno, ahí empieza un lío, empieza el primer lío que tenemos, ¿no? Es capaz de dar, un adolescente sin síndrome de asperger es capaz de dar explicaciones diferentes a una misma situación. Todos los que estamos aquí o conocemos a personas con síndrome de asperger sabemos que no es su fuerte eso de generar alternativas hacia o ante un mismo problema, ¿no? Que se suele encerrar en una opción, lo tienen que ver muy claro, lo tienes que poner muy, muy clarito para abrirle ese abanico. Y eso es en casi, bueno, no en todas, pero sigue en muchas situaciones en las que hay que presentarles abiertamente un abanico de opciones por la que deben optar, ¿no? Ellos después eligen, pero bueno, hay que presentarles esas opciones. Puede tramitar la atención a través del pensamiento un adolescente normal, perdón por lo de normal, se escapa, no lo quiero utilizar, pero bueno. Un adolescente que no tiene síndrome de asperger, si tiene algún problema lo puede meditar, lo puede hablar, lo puede pensar. En las personas con síndrome de asperger todavía en la adolescencia tienen estrategias impulsivas, necesitan, no sé, pues yo tengo un chico que tiene un saco de boseo y siempre que llega de casa pues le tiene que dar al saco de boseo durante media hora para ya poder tener una relación normal con sus padres, ¿no? Porque llega realmente estresado. Bueno, se manifiesta el conocimiento, la curiosidad y las intenciones acerca de la sexualidad, como ya hemos dicho. Esto se da en grupos de pertenencia, en grupos de iguales, ¿no? Pero en las personas con síndrome de asperger este conocimiento no se adquiere como tal. Y bueno, pues el único conocimiento que tienen de la sexualidad normalmente viene de los padres o de la escuela, de los grupos de esto de, bueno, de los temas de reproducción y tal. Esos son unos expertos, pero, oye, no conocen absolutamente nada de cómo es el acto sexual, ¿no? Y hay programas específicos, como antes ha dicho el anterior compañero, pero bueno, que todo es aplicable e individualizado a cada chico. ¿Cobre importancia la pertenencia al grupo del barrio, los grupos amigos? Luego, para nuestros chicos no es lo más importante. Cinco minutos. Vale, gracias. Las personas con síndrome de asperger tienen códigos morales aprendidos en la infancia y que no cambian fácilmente en la adolescencia. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, una persona con síndrome de asperger, una persona que no tiene síndrome de asperger aprende el código moral de su grupo, ¿no? Hay cosas que, bueno, pues si son un poquito delincuentes, vale, se acepta. Pero una persona con síndrome de asperger normalmente es, las cosas son o blanco o negro o están mal o están bien y no suelen cambiar. Por lo tanto, es un factor más que les impide o que no les deja pertenecer a un grupo de pertenencia al uso, ¿no? Más concretamente, y cosas que pasan en la adolescencia en el síndrome de asperger. Mayor tendencia a la soledad. Pues, bueno, pues desgraciadamente lo han intentado muchas veces, ¿vale? O la mayoría lo intenta, pero como no les sale, pues me quedo más solo o aprendo o disfruto más mi tiempo solo. Está muy incomprendido porque, o él se siente incomprendido porque él quiere hacerlo. Él quiere pertenecer a un grupo, él quiere estar con gente, pero no comprende por qué. Y no comprende nada del lenguaje no verbal. Bueno, esto ya lo sabéis ustedes, bueno, de la comunicación, de los aspectos no verbales, etc. Y entran en depresión y ansiedad. Dos factores fundamentales que en adolescencia se suelen dar mucho y que tienen más importancia incluso que el síndrome de asperger. Muchas veces hay que dejar los síntomas o la sintomatología del síndrome de asperger a un lado para trabajar la depresión y la ansiedad. Bueno, retraso en cambios emocionales, bueno, le pueden seguir gustando, pues, no sé, pues, chicos con… Recuerdo ahora un caso de un niño de 21 años, chaval de 21 años, que sigue con el tema de los Pokémon, ¿no? O un interés muy habitual como son los Warhammer. Bueno, que los Warhammer, pues, hay algún adulto por ahí también que también le gusta. Se sienten frustrados por no pertenecer a un grupo, evidentemente. Y también una cosa que juega mucho en su contra es la presencia de reacciones emocionales desproporcionadas y poco ajustadas a la situación. Yo últimamente vengo definiendo la terapia con las personas con Asperger en aprender a modular. A aprender a modular en todos los aspectos, porque siempre son de un extremo a otro. O estoy muy contento, estoy muy triste, o estoy muy enfadado, o… en fin, pero no llegamos nunca a modular, ¿no? Y eso es en todos los aspectos en los que nos ponemos, en todos los objetivos en los que nos ponemos a trabajar con ellos, siempre tenemos que intentar modular eso. Bueno, los intereses inmaduros, el descuido de la energía inversora, ya se ha comentado antes, se suelen descuidar bastante. Y aumento de las obsesiones y los rituales de pensamiento. Esto, cuando ocurre, que no ocurre por suerte, no ocurre en todos, pero es lo más, digamos, de lo más incapacitante para la familia y para ellos mismos, ¿no? Porque normalmente desarrollan obsesiones de orden que, bueno, les impide. Es decir, esto tiene que estar exactamente en el mismo sitio donde lo dejé, siempre. Y además le hago una foto y si me lo cambias, entro en rabieta. Es decir, es de lo peor y de lo que menos, al menos de lo que menos bibliografía hay y que a mí me gustaría que se investigara un poquito más. Pero bueno, sí que se da mucho más en la adolescencia que en otras partes. Ya han dicho lo de algo de las exigencias académicas. Son lentos en coger apuntes para adaptarse a los cambios, torpeza a la hora de elaborar planes de estudio, desmotivación ante determinadas asignaturas. Bueno, en fin, esto ya lo hemos visto un poquito. La amistad desde una persona con síndrome de Asperger. Bueno, algunos de los chicos están dispuestos a hacer casi cualquier cosa por pertenecer a un grupo, incluso a dejarse pegar. O sea, y esto es grave también. Hay que valorarlo, ¿vale? Y hay que estar muy atentos para que esto no pase. Hay que enseñarles cosas tan importantes como el valor de escuchar, de hacer cumplido, decirle a los demás que están equivocados y admitir que uno está equivocado. Difícilmente una persona con Asperger te va a admitir que está equivocado, ¿no? A mí, por lo menos, no me lo admiten fácilmente. A veces la persona con el síndrome de Asperger puede malinterpretar el nivel de intimidad o confianza en una situación y avergonzar a un posible grupo de amistad. Bueno, pues, no sé, estar cómodo con uno y de repente, pues, hacer alguna, sentirse un pedo o algo así, ¿no? Y decir, bueno, y ya pierde o se distancia de ese grupo, ¿no? De ese posible grupo social con el que podría tener una pertenencia. Y uno de los mayores problemas es asumir que si a él le gusta a alguien, la otra persona va a tener el mismo interés. Esto es un problema bastante común. Ellos son, pues, igual que todos, se enamoran de la gente, pero no saben leer a la otra persona. Ellos entienden que si yo estoy enamorado, la otra persona también tiene que estar enamorada. Y inmediatamente empiezan a elaborar planes de boda, de hijos y tal, y, bueno, y la otra persona ni siquiera se ha enterado, ¿no? Son cositas que si vamos sumando todos los factores, al final vemos que, bueno, pues, hay problemas como para integrarse dentro de los grupos sociales, ¿no? También si ha tenido pareja, y esa pareja se ha cortado por alguna forma, no entiende por qué con una pareja hay que comportarse de una forma y con otra hay que comportarse de otra, ¿no? diferente. Y, bueno, voy a terminar ya con una frase que me parece alentadora, después de mi charla un poquito deprimente. Bueno, tenía una amiga, no un padre motivado por el amor y obligado a estar conmigo, no un profesional que hacía carrera estudiando en mi caso, sino alguien que pensaba que yo era suficientemente interesante como para conocerme mejor. Una amiga que, sin conocimientos especiales sobre psicología y educación, elaboró un procedimiento para relacionarse conmigo. Me contó cuál era. Nunca asumir, sin preguntar antes, que yo había entendido, sentido o pensado algo, simplemente porque ella fuese a entender, sentir o pensar algo determinado en mi situación. Por otro lado, nunca asumir, sin preguntar antes, que no pensaba, sentía o entendía algo, porque yo no actuase de la manera como ella actuaría en relación a darles pensamientos, sentimientos o comprensiones. En otras palabras, aprendí a preguntar en vez de adivinar. Gracias. 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 Gracias.